Esta obra lo que tiene de peculiar es que hay muy pocas palabras, son no más de 10 palabras las que se dicen en toda la obra y muchísimas onomatopeyas. Entonces vemos la vida de un hombre desde que nace hasta que muere y pasa por diferentes etapas de su vida. De hecho Iván está muy ocupado, está basada en una obra de Aram Cachatourian, el mismísimo de la danza de los sables. Es una persona que vemos desde que nace hasta que es anciano, entonces pasa por todas las etapas de su vila y pasa por también diferentes roles. Esta obra, como Aram Cachatourian en esa época, a principios del siglo XX, hablamos del inicio de la revolución industrial y cuando se ensalzan, suben y caen muchísimas utopías. Y está basada un poco en lo que es el minimalismo ruso, un poco en lo que es el teatro soviético en cuanto a usar el mínimo de elementos y en base al mínimo de elementos poder expresar muchísimas ideas. Y esta obra de Iván está muy ocupado, es una pieza para piano del señor Cachatourian y la música es una musicalidad como de maquinaria. Se escucha la música y tiene un ritmo muy acelerado, el tempo siempre está marcando y entonces eso es lo que quise reflejar, digamos que ese es como el motivo de la obra.